Ahora sí tengo que cambiarme toda la ropa Porque ahora todo va tan bonita de guasa Los zapatos da sin suela, la camisa da rompía El pantalón da suela, y es porque pasó la conga Llamando que me arrolla, y yo me metí en la conga Porque yo no he hecho patra, porque si la conga pasa Todo el mundo sale a rolla Si la conga pasa, todo el mundo sale a rolla Los compadres están tocando, y yo me voy a debaratar Si la conga pasa, todo el mundo sale a rolla Esta conga está acabando, y yo me voy a enganchar Si la conga pasa, todo el mundo sale a rolla Si la conga pasa, todo el mundo sale a rolla Si la conga pasa, todo el mundo sale a rolla La mañana Ay, 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 ¿qué? Paro ya ¡Saldo un gallo! Paro ya ¡Dame mi chocara! Paro ya 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 Fuertes los aplausos para las chicas de Mambo HL